Antes yo era un personaje y me sentía importante. Y tenía razón. A los 33 años ya era presidente de una transnacional de publicidad. Y era uno de los creativos más reconocidos en México. Mi casa era el epicentro de las fiestas. Salía en periódicos y revistas. Me invitaban a dar mi opinión en programas de televisión. Mis comerciales eran premiados en festivales internacionales. Y mis ideas las filmaban renombrados directores de cine como Carlos Carrera, Alejandro González Iñárritu, Daniel Gruener, Simón Brós, Carlos Sama, entre otros. Vivía en un mundo aparentemente maravilloso, pero no era feliz. Era infeliz, solo que estaba tan ocupado siendo importante que ni siquiera me daba cuenta. Mi posición profesional me había abierto muchas puertas, pero me había encerrado en el mundo sordo y ciego del ego. Fue entonces cuando la vida me colgó de cabeza en el árbol de la sabiduría. Todo empezó con una experiencia chamánica, con plantas mágicas de poder. Me zarandió Dios, dirían los indígenas de las montañas de Oaxaca. Y en un abrir y cerrar de ojos mi razón se resquebrajó. Logré entonces atravesar el espejo de la realidad y se me abrieron las puertas de la percepción que siglos antes el poeta William Blake había dejado abierta sin llave. Cuando abres los ojos por dentro, te das cuenta que la realidad es un espejismo. Donde las formas están por encima del fondo, donde tener la razón es más importante que ser feliz, donde el deber ser es más importante que el ser uno. Una visión del mundo que nos hizo ver la vida en blanco y negro, que nos dividió entre buenos y malos. Una forma de pensar antigua, como de la época de la Inquisición, que hoy ya luce vieja, oxidada, maltrecha y hasta olvidada. Era el mundo de las apariencias, donde nos hicieron olvidar que somos seres luminosos con tal de convertirnos en consumidores racionales. Nos educaron para comprar las medias verdades del sistema de la doble moral, y comprar la mentira oficial y los miedos y las culpas, y comprar la corrupción como forma de poder. Por siglos, fuimos educados a comprar la razón de los poderosos a cambio de negar la verdad desnuda de nuestro corazón. Compramos la guerra como compramos la pobreza, compramos las enfermedades como compramos la muerte, Compramos los abusos al igual que nosotros abusamos de nosotros mismos, Compramos los dogmas a cambio de una vida cómoda pero ignorante, Compramos el verbo sin necesidad de predicarlo. Fue en esos tiempos cuando descubrí que el sistema de la razón era tan solo un conjunto de creencias impuesto a través del miedo. Creencias que no compartía en el fondo de mi corazón, pero que con mi trabajo de publicista ayudaba a reproducir en el imaginario colectivo. Me daba cuenta, pero me daba miedo abrir los ojos. Hasta que me sumergí en una espiral mágica y profunda que me ayudó a tomar la gran decisión. Deshacerme de mi personaje para recuperar mi ser. Nací en los sesentas, me escapé a los treinta y tres. Soy estrella en fuga, y esto es parte de la enseñanza de ese largo y sinmoso camino del yo soy. El caminar de los que desobedecimos la razón absoluta con tal de fugarnos al reino masivo del corazón.